Dándole una oportunidad a todos los dirigentes deportivos, deportistas, una persona ligada a alguna entidad, de capacitarse, de ampliar los conocimientos técnicos. El Gobierno de la provincia se pudo gestionar con el Comité Olímpico Argentino este curso, que no se da mucho, son pocos los que se dan por año en el país, así que, bueno, contentos por este tipo de capacitación que es muy importante para todos. Y, bueno, siguiendo con el apoyo al deporte en todos los ámbitos, aparte de llegar a todos los barrios con la actividad, con la disciplina, siempre es bueno darle esta oportunidad a toda la gente que quiere instruirse un poco más, que quiere aprender un poco más, con profesionales de primera, que han estudiado en Europa, en Estados Unidos, que tienen mágister, máster. Así que, bueno, con ellos y esperando que sirva esta oportunidad, va a ser de cuatro días, estamos hasta el sábado acá en Los Yaganes, de 8.30 a 12.30, y de 13.30 a 17 horas. Bueno, el cupo que da el Comité Olímpico es para 50 personas, se han notado más, pero, bueno, el que quiera acercarse también estamos donde la posibilidad venga a escuchar, porque la verdad que es muy bueno, de mucha calidad el curso.